Hola, soy Blas de Lezo y Olavarrieta, nacido en 1689, en Guipúzcoa, España. Mi familia formaba parte de la pequeña nobleza guipúzcoana y siempre estuvo vinculada con el mundo del mar. A los 13 años ingresé como guardia marina en la Armada Francesa, pues las marinas de guerra española y francesa se habían unido tras la llegada del Borbón Felipe V al trono de España. Mi primera acción de guerra fue la Batalla Naval de Vélez Málaga, en 1704, donde una bala de cañón me arrancó la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Por mi labor en el desarrollo de la contienda, el monarca francés, Luis XIV, me ascendió al Férez de Bajel de Alto Bordo y Felipe V me concedió una merced de hábito, que era el primer paso necesario para ingresar como caballero o religioso, en una orden militar castellana. Durante años destaqué combatiendo barcos ingleses que nos superaban en número. En una acción contra navíos de la Armada de Saboya, fui herido en el ojo izquierdo por causa de una esquirla y perdí completamente la visión. Posteriormente fui destinado al puerto de Roquefort donde apresé un total de 11 barcos enemigos. En 1707 fui ascendido a teniente de Bajel de Guardacosta y en 1710 a capitán de fragata. Año en el que combatí y apresé al navío inglés Stanhope, de mayor tamaño y potencia de fuego, victoria que me otorgaría gran fama. En 1712 la Armada española se independizó de la francesa y pasé a servir en la escuadra de Andrés de Pez, cuyos informes favorables serían determinantes para mi ascenso ese mismo año, a capitán de navío. En 1714, durante la guerra de sucesión española, una bala de mosquete me atravesó la axila y me dejó inutilizado el brazo derecho. Con apenas 26 años, era cojo, tuerto y manco, hecho por el que mis marineros se referirían a mí como Anka Mats, pata de palo en vasco. En 1716 fui asignado a la escolta de la flota de los galeones que partió a tierras americanas. De regreso, fui destinado a Cádiz, donde, en 1720, sería nombrado capitán del flamante buque Nuestra Señora del Pilar, también llamado León Franco o Lanfranco. Integrado en una escuadra hispano-francesa, mandada por Bartolomé de Urdinzu, partía hacia Perú con la misión de erradicar los ataques de corsarios y piratas. Pasaríamos los siguientes tres años en misiones de patrulla y escolta, enfrentando las durísimas condiciones de navegación en un océano paradójicamente llamado Pacífico, lo que produjo que tanto los barcos como la tripulación quedasen en pésimo estado, hasta el punto de que Urdinzu pidió su relevo por enfermedad y fui nombrado general de la Armada y jefe de la Escuadra del Mar del Sur, en 1723. Como jefe de la Escuadra del Mar del Sur, me ocupé de reorganizar y modernizar la escuadra y, a principios de 1725, capturamos al corsario holandés, Flissingen, poniendo en fuga a otros cuatro barcos enemigos. Nuestro recibimiento en Callao fue apoteósico y nuestra gesta corrió de puerto en puerto. Ese mismo año contraje matrimonio con la hermosa limeña Josefa Pacheco de Bustos, hija de un comerciante local. Pese a la victoria contra los holandeses, y otra más contra seis barcos ingleses, el nuevo virrey, José de Armendariz, marqués de Castelfuerte, insistió en desmantelar parte de la escuadra, hecho que me generaría gran malestar. Esta tensión, sumada a los largos años de campaña y navegación, me llevaron a solicitar una licencia de servicio, pero en lugar de ello me ordenaron trasladarme a Cádiz, donde desembarqué en 1730. Fui nombrado jefe de la Escuadra del Mediterráneo y más tarde me enviaron a Génova para reclamar dos millones de pesos que la Real Hacienda tenía depositados en los bancos de la ciudad, y que los genoveses no querían devolver. Una vez allí reclamé el dinero a una delegación del Senado, fue entonces cuando me dirigí al reloj de arena que se usaba para marcar las guardias, y dándole la vuelta exclamé, si cuando caiga el último grano de arena no están embarcados los dos millones de reales, procederé a bombardear la ciudad. Antes de concluir el plazo, los dos millones estaban en las bodegas de mi nave, tras lo cual di orden de zarpar. En 1732, me desplacé a Alicante para unirme a la expedición española reunida para recuperar Orán, al mando de Francisco Cornejo. Vencida la resistencia, nuestras tropas entraron en la plaza de Orán. Escasas semanas después de haber zarpado se produjo un contraataque apoyado por nueve galeras del Bey de Argel, por lo que tuve que regresar con refuerzos y consciente que la amenaza contra Orán persistiría mientras la flota enemiga no fuese destruida, me dispuse a perseguirla. En 1733 la encontré fondeada en la Ensenada de Mostagán, en la costa de Argelia, defendida por dos fuertes artillados. Tras una dura pelea capturamos la nave almirante argelina, incendiamos el resto de sus buques y destruimos los fuertes que había en tierra. Tras la victoria, pasé casi dos meses patrullando la zona, hasta que a bordo del barco, se desató una epidemia de calentura, caí enfermo y tuve que regresar a Cádiz, donde hube de guardar cama durante una larga temporada. Pese a mi extenso servicio a la corona, mi situación económica seguía siendo muy precaria, pues aún se me debían mis sueldos de la época en que había sido jefe de la escuadra del Virreinato de Perú, los cuales no me serían pagados hasta 1737, no sin tener que entablar varios pleitos. Mientras tanto mi carrera seguía en ascenso, siendo nombrado teniente general de la Armada y siendo destinado como comandante general del departamento de Cádiz en 1734. Dos años más tarde fui trasladado a el puerto de Santa María como comandante general de los Galeones, siendo el responsable de la seguridad del comercio atlántico. Tras tener que luchar contra la burocracia para encontrar tripulación y reparar y pertrechar mis barcos, zarpamos finalmente hacia Cartagena de Indias en 1737. Cartagena era conocida como la llave de las Indias, pues aparte de su relevancia comercial, era también la clave geoestratégica de América del Sur al estar comunicada por el canal del Dikey con el río Magdalena, por el que se accedía al interior del recientemente reinstaurado virreinato de la Nueva Granada. En marzo de 1737 llegué al mando de una escuadra compuesta por dos buques de guerra que daban escolta a ocho mercantes y dos navíos de registro. Mis barcos pasaron a reforzar el contingente naval encargado de la defensa de la ciudad, algunos se encontraban allí y otros se irían incorporando durante mi estancia. En cuanto a las tropas, teóricamente dispondría de unos 6.000 hombres, pero tal número había sido seriamente mermado a causa de las enfermedades, viéndose reducidas a tan solo 1.800 soldados regulares, 150 marinos armados y 500 milicianos. Por lo que respecta a pertrechos y habituallamientos, la situación era desesperada, por lo que me vi forzado a obtenerlo sin respetar los trámites burocráticos establecidos, hecho que me generaría la enemistad de no pocos funcionarios de la corona. En lo que se refiere a la moral, ésta no podía estar en cotas más bajas y el estado de los fuertes, castillos y murallas era muy precario. Participé personalmente en los trabajos de reconstrucción de las defensas de la ciudad, que pese a no ser una tarea propia de un general, la situación así lo requería. En 1740 llegó a Cartagena de Indias el nuevo virrey de la Nueva Granada Sebastián de Slava. Le informé de las recientes acciones inglesas, del estado de la Armada y de las disposiciones que se habían tomado hasta ese momento. Respecto a la inminencia del ataque inglés, el virrey consideraba que era solo un rumor al que no había que dar demasiado crédito ya que los ingleses en caso de atacarse decidirían por la Habana. El Tratado de Utrecht fijaba toda una serie de estipulaciones favorables a los ingleses quienes por si éstas no fueran suficientes, se habían dedicado a abusar de ellas. La conocida como Guerra de la Oreja de Jenkins debe su curioso nombre al apresamiento por parte de un buque español del barco contrabandista Rebecca, a cuyo capitán, Robert Jenkins, le fue cortada una oreja como castigo, sin embargo, el verdadero factor desencadenante fue la situación política interna que se vivía en la Inglaterra de Jorge II. El gobierno de Robert Walpole fue empujado a declararnos la guerra por la presión de la opinión pública, azuzada por la oposición Tory y por la Compañía del Mar del Sur. Esta sociedad se había apropiado del monopolio del asiento de negros y al acercarse el final de la concesión hizo todo lo posible para provocar un conflicto con el que esperaba proseguir con la trata de esclavos africanos. El objetivo general de la guerra contra España era romper el comercio atlántico, para lo que se diseñó una tenaza que ahogaría la economía española. La primera parte de esta pinza sería una flota al mando del almirante George Hanson que estrangularía el tráfico comercial en el Océano Pacífico y la segunda, otra escuadra a cuyo frente se pondría al vicealmirante Edward Vernon con la misión no solo de atacar las posesiones españolas en el Mar Caribe sino también de estudiar la posibilidad de fundar un establecimiento terrestre permanente bien defendido. Vernon llegó a Jamaica en octubre de 1739, pero sus nueve barcos no eran más que una parte de las fuerzas que debían reunirse para afrontar su misión. El primer acto de la ofensiva inglesa fue el intento de tomar el fuerte de la Guaira que fue frustrado por la determinada oposición de los buques allí fondeados. Ante esta inesperada resistencia española, Vernon decidió dirigirse a Portobelo para cumplir su promesa realizada en su discurso ante la Cámara de los Comunes, de tomarlo con solo seis barcos, hecho que consiguió realizar en noviembre de 1739. Vernon aprovechó la espera de los refuerzos que le había prometido su gobierno para atacar y tomar el fuerte de Chagre y efectuar una serie de reconocimientos y bombardeos contra Cartagena de Indias. Finalmente en julio de 1740 zarpó de Inglaterra una flota al mando del almirante Chelouner Ougel, a la que se le añadirían un poco más tarde los transportes en los que iban 9.000 soldados ingleses y milicias reclutadas en las colonias inglesas de América del Norte. Con todos estos refuerzos Vernon contaba con una poderosa flota, ocho navíos de tres puentes, 28 navíos de línea, doce fragatas, 130 naves de transporte y dos bombardas, con una tripulación de unos 15.000 hombres. En tierra podía desplegar 9.000 soldados equipados con potente artillería de asedio, 4.000 milicianos del contingente norteamericano y 2.000 negros macheteros procedentes de las plantaciones de caña de azúcar de Jamaica. Un total de más de 170 barcos y 31.000 hombres. Nosotros también esperábamos socorros. Parte de estos llegaron en octubre de 1740 al arribar la escuadra de Rodrigo Torres, pero como el virrey insistía en que el ataque se dirigiría contra la Habana, la despachó hacia Cuba. Por su parte los franceses enviaron doce navíos al mando del marqués de Antán, pero estos nunca llegarían a Cartagena, prefiriendo fondear en las Antillas francesas. La batalla por Cartagena de Indias comenzó el 15 de marzo de 1741. El acceso por mar quedaba cerrado por la Ensenada de Boca Chica, cuya custodia estaba encomendada al fuerte de San Luis, al mando del coronel Carlos de Esno. Tanto Eslava como yo, éramos conscientes de su importancia, por lo que dimos instrucciones a la guarnición de resistir a toda costa. Desde el mar, San Luis de Boca Chica, sus baterías y fuertes complementarios eran casi inexpugnables pero desde tierra la cosa era bien distinta por lo que Vernon dio la orden de atacarlo desde el interior. Los ingleses iniciaron el desembarco de tropas artillería de asedio y negros macheteros. Iniciaron la construcción de una gran batería, pero cometieron el error de emplazarla a la vista de nuestros defensores, con lo que gracias al fuego desde el fuerte les obligamos a reubicarla perdiendo un tiempo precioso. De hecho, en la estrategia de la defensa de Cartagena de Indias, uno de nuestros principales objetivos era el retrasar el avance enemigo pues no hay que olvidar que el grueso de la fuerza de Vernon había llegado casi directamente desde Inglaterra y no había tenido tiempo de aclimatarse. El 2 de abril la gran batería abrió fuego y dos días más tarde mientras realizábamos un consejo de guerra a bordo del navío Galicia, una bala de cañón inglés destrozó la mesa en la que el virrey y yo nos encontrábamos. Slava fue levemente herido pero las astillas causaron múltiples lesiones en mi mano y muslos sanos. Pese a ello permanecí a bordo dirigiendo personalmente la defensa de San Luis. El día 5 ante la proximidad de la caída del castillo, decidimos abandonar la fortaleza y hundir parte de nuestros barcos en la entrada de Boca Chica para impedir el paso a la escuadra inglesa al interior de la bahía. Lamentablemente la operación fue mal ejecutada y el Galicia fue apresado por una lancha inglesa quedando el paso libre para el invasor. Los ingleses se hicieron dueños de Boca Chica pero el precio pagado había sido muy elevado, más de 1.500 muertos, gran cantidad de heridos y numerosos barcos inutilizados o seriamente dañados. Vernon creyendo haber abierto el cerrojo de Cartagena despachó a Inglaterra a la fragata Spence con la noticia de su inminente caída. Tan seguros estaban en Londres de la victoria de Vernon que mandaron acuñar medallas conmemorativas. Pese a mis heridas logré inspeccionar a caballo el estado de las defensas. Los ingleses continuaron desembarcando hombres y pertrechos para el asalto final al que solamente se interponía el castillo de San Felipe de Barajas. En la madrugada del 20 de abril una columna de soldados al mando del coronel Gimbiard, partió hacia las murallas de San Felipe pero cuando llegaron descubrieron que sus escaleras no llegaban al borde de las murallas, pues no habían tenido en cuenta que previamente yo había ordenado cavar un profundo foso de protección alrededor de todo el perímetro. La suerte de otra patrulla asaltante a las órdenes del coronel Grant fue aún peor pues nuestra guarnición salió a su encuentro y la derrotamos tras un duro combate. Tras el estrepitoso fracaso por parte de las fuerzas inglesas propuse a Slava una salida para perseguir al enemigo, pero el virrey temeroso de una emboscada se negó. A las bajas sufridas en el asalto a San Felipe había que sumar los miles de muertos causados por las enfermedades tropicales y los cientos de enfermos que atestaban los hospitales ingleses de campaña. En el último consejo de guerra inglés estallaron reproches entre marinos y tropas de tierra. Tras una acalorada sesión, solo pudieron ponerse de acuerdo en que la oportunidad de tomar Cartagena de Indias se había perdido. Así, el 20 de mayo de 1741 la armada de guerra más grande que nunca haya atacado tierras del continente americano, levaba anclas para alejarse definitivamente. Contra todo pronóstico conseguimos resistir el ataque sobre Cartagena de Indias. Seis navíos de guerra y menos de 3.000 hombres detuvieron una fuerza invasora de 50 buques de guerra, apoyados por otras 120 naves y 30.000 hombres. Las pérdidas sufridas en buques, seis naves incendiadas y entre 17 y 20 tan dañadas que provocó que el gobierno británico tuviera que dedicar todas sus fuerzas a la defensa de las islas británicas, abandonando cualquier intento de expansión más allá del Atlántico Norte y el Mediterráneo. Nunca más los ingleses se atreverían a montar una expedición a gran escala contra nuestros territorios en América. Una vez zarparon los ingleses volví a tener un nuevo enfrentamiento con el virrey eslava, hecho que desembocaría en el envío de una carta al rey pidiendo que me castigasen duramente. Pese a los informes favorables por parte de mis superiores, la carta del virrey había dado su fruto, el rey por medio de una real orden fechada el 21 de octubre de 1741, me destituyó y ordenó mi regreso a España para recibir mi castigo. Sin embargo, ya era tarde pues durante la mañana del 7 de septiembre de 1741, mi cuerpo había sucumbido a las heridas recibidas en la defensa de Cartagena de Indias. Siendo este el fin de mi larga carrera al servicio de la corona. Muchos de los que participaron en los hechos fueron premiados, a eslava se le concedió el título de marqués de la real defensa, el coronel de ingenieros Carlos de Snow fue ascendido a brigadier e incluso al vencido Vernon con el paso de los años se le levantaría un monumento en la abadía de Westminster, panteón de los héroes británicos. A mi persona, por el contrario, solo mi muerte me salvó de tener que enfrentarme a mi destitución y castigo. Mis restos descansan junto con los de mi mujer, en el convento de Santo Domingo en Cartagena de Indias, actual Colombia. Mi figura no sería rehabilitada hasta muchos años más tarde, gracias al empeño de mi querido hijo. Gracias por ver el video.